En agosto de 2015 se dio a conocer el caso de los gemelos con apenas un mes de vida, donde uno de ellos tenía una cabeza anormalmente pequeña y un cerebro deficientemente desarrollado. Semanas después se conocían más bebés con la misma malformación en Brasil, lo que llevó a investigar más sobre el tema y a establecer una relación directa entre el Zika y la microcefalia en fetos en gestación. Especialistas como Majana Sats de la Universidad de Sao Paulo y Premio L'Oreal Unesco a Mujeres Científicas en 2011 se preguntaron por qué de entre dos humanos nacidos al mismo tiempo uno muestra esta afectación y el otro no. Eso es por eso decidimos hacer este estudio. Si encontramos una diferencia entre el trinito afectado y el trinito normal, si el virus infecta más el trinito afectado, eso significa que hay una diferencia en suscetibilidad. La placenta no es la barrera. La situación ideal sería si pudiéramos encontrar varianzas, varianzas de riesgo, porque entonces pudiéramos testar a mujeres que están embarazadas y ver que si tienen varianzas de riesgo, se dirán que tienes un riesgo de tener un bebé afectado. Si no tienes, no te preocupes. Pero es que no es una cosa simple. Creemos que es una inherición compleja. De visita en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM para hablar de los avances de sus investigaciones, Sats comentó que a fin de esclarecer esta incógnita, realiza una serie de estudios con 11 pares de gemelos, tanto monocigóticos o idénticos, como disigóticos o fraternales, en el que uno de ellos o ambos presenta algún grado de microcefalia. Se mostró optimista respecto a lo conseguido hasta el momento, pues esto sentaría las bases para en el mediano plazo, establecer qué genes representan un riesgo, diagnosticar a madres gestantes y determinar si existe la posibilidad de dar a luz a un hijo con estas malformaciones o si no hay nada de qué preocuparse. Notimex.